Ya. Y como les decía, bienvenidos todos en este momento con 46 personas en la sala. Vamos a bloquear la reunión, ya nadie más va a poder entrar. Vamos a respetar el acuerdo que hicimos y entonces ahora sí, una vez que ya me eché mi speech más largo de que cuando tengo que intervenir, vamos a empezar con un pequeñísimo resumen de la semana pasada y la explicación de lo que vamos a vivir hoy. Y para eso le voy a pedir a mi querida Marvi Cardona que estoy solicitando que nos active su micro y le dejo la palabra y los dejo con Marvi. Bienvenida Marvi, bonita noche. Muchísimas gracias, Saúl. Bonita noche para todos. Qué gusto y qué placer el estar aquí. Me lleno de gozo y gloria la verdad de verlos y de verles las caras y de conocerlos. Pues así, aunque sea de lejecitos por Zoom, pero bueno, ya les pongo forma a ustedes. Muchas gracias por por unirse y les voy a platicar que la semana pasada fue el eclipse total de sol en Tauro y este eclipse pues nos ha cimbrado porque Tauro es el. El signo de la permanencia, el signo de la estabilidad, de la seguridad, también es el signo del dinero, es el signo de la dignidad, pero ahí está transitando Urano y por ahí tuvo algo que ver. Urano es el lo que no estoy apegado, lo que no estoy el signo de la libertad y la revolución y entonces eso quiere decir que yo estoy buscando un balance entre lo que ya tengo, entre lo que ya soy y hacer mi vida de una forma diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Sí, todos siempre vamos a buscar la seguridad y la estabilidad. Sin embargo, Urano nos está diciendo hazlo diferente, hazlo de otra forma, innova. ¿Cómo se dice cuando tú estás, te quieres hacer, quieres cambiar, quieres, estás viendo por siempre una mejoría porque todos siempre buscamos algo mejor? No conozco a nadie que cambie para peor, que diga a propósito voy a ser peor persona. Por supuesto que no, siempre queremos mejorar y siempre vamos un paso adelante. Pero fíjense qué interesante porque el día de hoy precisamente el sol ya está transitando por el signo de Leo, o sea, ya pasó de estar la luna, perdón, la luna ya pasó de estar en Tauro a estar en Géminis, a estar en Cáncer y ahorita, justo el día de hoy, entró al signo de Leo y Leo es el signo del corazón. Y esto es súper importante para la meditación. Les voy a platicar por qué. Cuando meditamos, nosotros pensamos que las meditaciones hay que sentarse de chinito, tener, no sé, no moverte, poner la mente en blanco. Hay muchas teorías sobre la meditación, pero nada de esto es cierto. Tú puedes estar en una silla. Lo único que sí se recomienda es tener tu espalda recta para que la energía fluya desde el cielo y obviamente entre en ti y fluya de una manera pues más correcta, más recta, que entre a todos sus sentidos, que pase por esos siete chakras. Tenemos un montón de chakras. Chakra significa intersección y la verdad es que esos siete son los más importantes, aunque tenemos muchos más. ¿Por qué? Porque conectan absolutamente todo nuestro cuerpo físico. Tenemos también siete cuerpos. De eso hablamos en otra ocasión, pero tenemos este lugar de encuentro y cuando la luna está en Leo, Leo es el signo del corazón, el corazón vibra más. Al meditar, al meditar, al meditar, el corazón podemos hacer que sienta, ¿sí? Aquí hay algo, hay un truco muy especial, porque luego pensamos que si yo pongo la mente en blanco, pues ya, ya puedo meditar. Y en realidad no. En realidad es educar la mente para guiarla hacia donde tú estás eligiendo. Y tú no eres solo la mente. Aunque el universo sea mental, la mente se comunica a través del corazón. Quien realmente manda es tu ser energía que está integrado en tu corazón. Y entonces tú es ahí donde puedes realmente sentir. Hace poco les platicaba a mis hijos, la mente siempre te va a llevar al lugar conocido y familiar y siempre te va a llevar al pasado, a lo que ya has vivido. Entonces muchas veces cuando empezamos a meditar, pues ya nos estamos acordando si cerraste la reja, si apagaste la estufa, si hiciste esto que tenías que hacer en el trabajo. Y entonces la mente te va a empezar a querer dispersar y a querer salir de ese lugar porque no está acostumbrada a escuchar al corazón, a escuchar a tus sentidos. Muchas veces ni siquiera a escuchar el ritmo de tu respiración. Así es que esto de la meditación es práctica y se empieza poco a poco y empezamos a disfrutar realmente esa conexión entre la mente y el corazón. Pongámosle todos los sentidos porque realmente la meditación nos lleva a un lugar mejor siempre a bienestar. Siempre es una inversión hacia ti mismo y te lleva a obtener salud, a obtener lo que tú quieres. Cuando tú obtienes paz, cuando realmente incluyes todos tus sentidos en una meditación, en verdad que funciona. Obtienes todas aquellas cosas que deseas, todo lo que quieres, todo lo que proyectas. Cuando la mente te lleva al pasado, muchas veces pues a lo mejor no estás pensando en que dejaste la estufa prendida o en que, ay, si cerraste la puerta o ese tipo de distracciones. A lo mejor tu distracción va a ser, ay, me pica la nariz o ya estornudé o ya algo en la espalda o ya estoy incómoda, no me la silla. Entonces siempre te va a llevar a algo del pasado. Pero cuando conectas el corazón, cuando tú vas a decir, a ver, la mente tú no mandas, mando yo, es decir, mi ser energía, es cuando entonces empiezas a conectar y es cuando entonces puedes visualizar. Puedes encontrarte con un futuro porque entonces estás conectando tu ser energía con la mente. Y es cuando podemos crear y es cuando entonces podemos salir de este estado de confort que conocemos, de este pasado que ya es muy familiar, de los miedos, de las inseguridades. Y entonces podemos crear todo aquello que nosotros queremos. Por eso es importante que te dejes llevar por tu corazón y el día de hoy que la luna está en Leo, pues vamos a aprovechar. Ya viene la época de Sagitario también. El sol va a entrar en Sagitario el día 21. Mañana Venus, que es el planeta de la atracción y del deseo, entra en el signo de Sagitario. Sagitario es el signo de los milagros. Es el optimista, el positivo, el buena onda. Y la verdad es que déjate llevar, déjate llevar por ese deseo del corazón y pues hagamos, les deseo a todos y cada uno de ustedes que conectemos el corazón con nuestra razón y nos dejemos guiar desde este ser energía que todos tenemos dentro y hagamos de este encuentro algo excepcional. Gracias, Marvy. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muy bien, pues yo, gracias a la explicación de Marvy, gracias Saúl también por la introducción y las reglas del juego que nos diste. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Los saludo. Yo estoy cerca a esta hora, estoy cerca de una avenida, entonces a esta hora van de regreso y se oyen motos y eso. Yo les pido que conforme se escuche el ruido, ustedes solamente confíen. Cuando les venga un ruido que viene externo, ya sea en sus hogares o desde acá, solo confíen, que sea la palabra confío, en que ese ruido era lo mejor para esta meditación, que ese ruido que interviene me está ayudando y que esa vibración que interviene era necesaria para este momento. Es un momento de confiar. Todos compartimos la espiritualidad. Todos somos seres espirituales en cuerpos físicos. Y por eso cada uno tenemos nuestras creencias que son hermosas, que son muy buenas, que en ocasiones es necesario limpiar para seguir co-creando un mundo mejor, porque a veces nuestras propias creencias son limitantes. Entonces vamos a ir por aquellas creencias que me liberan y que me llevan a mi mejor estado del ser. Entonces, al igual que como hicimos en la meditación de Lilian, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo también los voy a cerrar. Y vamos a respirar. Y vamos a respirar. No es que no estemos respirando antes. Solamente voy a tomar conciencia de mi respiración. Una respiración que entra por la nariz. Si alguno de ustedes tiene la nariz tapada, no importa, respiren por la boca. Lleven ese aire llenando sus pulmones y que llegue hasta el estómago. Lo que conocemos como respiración diafragmática. Se llenan mis pulmones, se llena mi estómago. Al ritmo que sea, al ritmo que tu cuerpo necesite. Cada cuerpo tiene su ritmo. Cada uno de nosotros tiene su vibración. Todas son buenas, todas son perfectas. Todas están bien. Ya que hemos realizado varias respiraciones en este estado en el que reconozco mi cuerpo. En el que reconozco si algo me incomoda, me muevo y llevo oxígeno hacia ese punto. Si tengo algún dolor, alguna incomodidad. Solo le pido a mi cuerpo que lleve oxígeno a esa área. Que las células al oxigenarse se sanen. Y me acomodo de ser necesario. Todo pensamiento que cruce por su mente también es aceptado. No luchen con él. No luchen con él. Acéptenlo, véanlo y déjenlo ir. Confíen. Respirar y confiar es lo que hacíamos desde bebés. Desde el vientre materno. Confiábamos en nuestro crecimiento. Hoy desde esa energía. Desde esa energía del útero en el que nos convertimos en la máxima creación. Como seres, vamos a ir a ese útero. Vamos a estar en ese lugar calientito, seguro, hermoso, donde podían pasar muchas cosas afuera. Pero nosotros estábamos bien. Y esa misma energía de certeza, de tranquilidad y de seguridad, la puedo traer todos los días a mi vida. Ahora, aún en el tráfico, soy ese ser que se formó en el útero y que conoció esa perfecta paz, esa perfecta confianza y que ya vive en mí. Así es que estamos todos en ese útero calientito, cómodo. Pero también estamos aquí porque somos multidimensionales. Y en esa multidimensionalidad me doy cuenta de mi presencia. De todos los seres que habitan en mí. Mi yo feto, mi yo recién nacido, mi yo bebé, mi yo niño de preescolar. O niña de preescolar. Mi yo niño escolar. Mi yo adolescente. Mi yo joven. Y mi yo hasta este momento. Yo soy todos. Todos viven en mí. Inhalo y exhalo. Coloco en este espacio cuatro pilares de llama violeta para que transforme la energía vertida aquí en bendiciones de luz, de amor, de paz, de alegría, de sabiduría, de abundancia y prosperidad. Sean bienvenidos todos mis guías y maestros. Mi ser creador. Dios, padre y madre. Oh, Dios, Dios y Diosa. Mi guía guardián. Y todos los seres de luz que deseen participar conmigo en esta ceremonia de manifestación. En el centro de nuestra cabeza se forma una esfera de luz, de luz blanca dorada. Va creciendo conforme seguimos respirando. Y esa esfera de luz toma el tamaño de mi cabeza. Como la luz viaja rapidísimo y la luz ya existía desde antes que yo, con solo pensarlo, las cosas suceden. Y esa esfera de luz baja por toda mi columna hasta mi chacra raíz. Y con la siguiente exhalación llega rapidísimo y sin esfuerzo al centro de la tierra. Y abrazo el corazón de la tierra con mi luz. Y me conecto con el centro de la tierra. Y empiezo a recibir todos sus nutrientes, todo su poder, todo su calor y todas sus manifestaciones. Todos los reinos que existen en la tierra llegan a mí a través de ese tubo de luz, de ese gran popote. Y como la luz viaja rapidísimo, desde el centro de mi cabeza, toco el corazón del universo. La luz viaja muy rápido, no me tengo que esforzar, es facilísimo. Y toco el corazón del universo. El corazón de la creación. Y recibo una cascada de luz por ese gusto que tiene el universo de esta conexión de almas que estamos teniendo. Cuando nosotros subimos y elevamos conciencia, podemos crear hermosas cosas en la tierra. Estamos conectados, cielo y tierra, en perfecta armonía, en perfecta paz, en perfecto equilibrio. Inhalando energía celeste y terrestre. Inhalo todo lo que me nutre, me sirve e incrementa mi certeza, mi fe, mis oportunidades, mi potencial. Inhalo todo lo que no me sirve para mi mayor bien divino, para que la tierra, con su amor incondicional, se encargue de transmutarlo y de transformarlo. Ahora, se forma nuestro mercaba o una esfera que nos cubre a todos nosotros. Esa esfera nos lleva a ese templo al que fuimos la vez pasada con Lilian. Ese templo que tiene una gran puerta y que tiene nuestro nombre inscrito hasta arriba. Nuestro nombre completo. Con todos los nombres que hemos tenido en esta y en otras vidas. Ahí estamos. Esa es nuestra vibración. Y al tocar la puerta se abre el templo. Y caminamos en ese templo. Y podemos observar todos los elementos que necesitamos para nuestro templo. Es nuestro. Es nuestra creación. Y en la parte de atrás está nuestro garaje. Ese lugar en el que existen todas las cosas que deseamos. Y hay unos guardianes en ese garaje. Unos guardianes que en cuanto nosotros pedimos algo al universo, esos guardianes abren la puerta de ese garaje y dan la orden de que se ha enviado a nosotros. En el tiempo perfecto. En el momento perfecto. Cuando estemos listos para recibirlo. Observen su garaje y vean todo lo que hay. Todo lo que desean. Todos esos viajes, todos esos utensilios, todos esos vehículos, todo lo que necesitan para su mayor bien divino. Den las gracias por ese garaje. Reconozcan a los guardianes de su garaje. Y mentalmente les van a decir. Sé que mi petición mental, espiritual y verbal es muy poderosa. Les agradezco todas las órdenes, todos los pedidos que he hecho y que me han mandado. Sé que todo existe aquí. Y estoy listo para seguir recibiendo todas las bendiciones que cada día tiene para mí. Ahí disfrutando de nuestro garaje. Esta meditación la va a continuar la voz de Lilian para seguir co-creando, para seguir manifestando en esta vida. Estás ahora en este garaje. No te confundas. Siempre hay cosas que quieres más que otras. Además, todo viene en tiempo perfecto. Quédate ahí. Es un lugar tan conocido y tan cómodo. Vas a elegir algo que quieras. Cada una de las cosas que tú quieres está en esferas. Como esas esferas navideñas de las que cae el nieve. Exacto. Ahí está. Yo les llamo esferas de tiempo. Olas del tiempo que se pueden abrir para ti. Toma una esfera que se llama corto plazo. El deseo que está ahí es un deseo que puede realizarse en un par de meses. Incluso hasta principios de febrero. Es corto el tiempo. Revísala y ve que tenga todo lo que necesitas. Toma esta ola. Toma esta esfera. Y lánzala hacia adelante. Y se va a expandir. Como una pantalla de cine circular. Y empieza a tomar vida. Como una película. Y en esta película. Tú eres protagonista. Quiero que sientas. Y que veas. Cómo te ves. Qué sensaciones tienes. Qué piensas. Cómo te sientes. Respíralo. Emocionate. Lo que sea que está ahí para ti. Está muy cerca. Muy cerca. Hay cierta emoción. Que llena tu cuerpo. Que lo hace vibrar. Pues sí. Porque es posible. Por supuesto. Vívelo. Siéntelo. Y cuando en esta. Pantalla mental. En forma de esfera. Llegue el punto. Donde tú ves una culminación. Exactamente donde quieres llegar. Haz un anclaje. Esto es. Fíjala. Como una fotografía. Exacto. Ahora. Vas a llenarla mentalmente. De dorado. Chispas doradas. Lánzalas. Lánzalas. Igual rosa. Vamos a darle un tono rosa. Para que desde el amor recibas. También. Vas a mandar un poco de violeta. Para que transmute cualquier sentimiento de duda que pudieras tener. Y por último. Vas a lanzarle. Una ola de plateado. Plata. Para que se fije. Para que se proteja. Y déjala. Y déjala ahí. Bien. Primera ola abierta. Ahora vas a caminar. Y vas a buscar. Tu esfera. Que diga mediano plazo. Este mediano plazo. Puede ser seis meses a un año. Dependerá. Dependerá. Lo que está en tu corazón. Y en tu mente. Tómala. Visualízala. Y lánzala. Para que se expanda también. Ahora se expande. Se convierte en una pantalla mental. Y empieza a ocurrir. Otra vez. Esta película. Donde se manifiestan. Los hechos. El deseo. Lo que tú. Quieres vivir. En un mediano plazo. Revisa tus emociones. ¿Qué sientes? ¿Te emocionas? Ve los personajes que están ahí. Las cosas que están ahí adentro. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Y del mismo modo. Cuando llegue a un punto. Correcto para ti. Ancla la imagen. Tómale una foto. Eso. Así. Se está manifestando. Y vas a repetir lo mismo. Envía por favor. Luz dorada. Para que pueda manifestarse. Lanza luz rosa. Que es luz de amor. Para que desde el corazón puedas crear. Lanza luz violeta. Para que transmute cualquier emoción. De duda o de miedo. Bien. Y ahora lanza. Plata. Color plata. Para proteger. Tu esfera. Perfecto. Maravilloso trabajo. Ahora tienes dos esferas. Ahora tienes dos esferas. Una que es corto plazo. Donde te ves recibiendo. Donde te ves recibiendo lo que quieres. Otra mediano plazo. Donde también te ves recibiendo. Viviendo lo que tú quieres. Y vamos por la tercera y última esfera. Búscala. Aquí en este garage. Donde estará. Si ya la encontraste. Esta esfera se llama. Largo plazo. No más de cuatro años. Es más. Tres. Vamos a darle una manifestación. De tres años. Sé. Que tienes la preparación para hacerlo. Toma tu esfera. Y lánzala. Y entonces va a hacerse grande. Es una pantalla mental. Donde estás viendo. Tu vida. Esta ola de tiempo que trae. Una posibilidad. A largo plazo. Donde estás. Qué estás haciendo. Qué estás viviendo. Cómo te sientes. Sí. Así con esa emoción. Se llena esta esfera. Y vibra también. Aquí están. Todo lo bueno que hiciste. En el pasado. Y del mismo modo. Cuando llegue. El punto correcto. El momento. Donde sientas. Esto es. Lo que yo quiero. Así exactamente. Haz un anclaje. Toma la foto. Toc. Ya se fijó. Ya te diste ahí. Está perfecto. Ahora. Empieza a mandar. Luz dorada. Y el ala. Llena toda esa pantalla de luz dorada. Para darle la proporción. Y la posibilidad. Ahora envía. Luz rosa. Llénalo. Desde el corazón. Desde el amor se manifiesta. Lanza. Luz violeta. Para disipar cualquier duda o temor en tu corazón. Que lo transmute. Y al final. Un rayo plateado. También luz plateada. Para sellarla. Es como enmarcarla. Te das cuenta. Así como cuando enmarcamos nuestros retratos. Los más queridos. Los más queridos. Ahora. Tienes las tres esferas. Con tus tres olas de tiempo. Enfrente de ti. Y vas a ver. Cómo empiezan a girar. A girar. En sentido de las manecillas del reloj. Marcando los tiempos correctos. En cómo se van a dar las cosas. Y también empiezan a hacerse pequeñas. 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 Y más pequeñas. Al punto. Que llegan a ser. Como una pequeña esfera o disco luminoso. Del tamaño de la palma de tu mano. Y las ves enfrente de ti. Vibrando. Acumulando energía. Para ti. Vas a estirar tu mano izquierda. Y ellas. Volarán hacia ti. Y se colocarán en la palma de tu mano. Tu mano izquierda. La manifestación. De poder dirigir tu vida. Desde la creencia correcta y el amor. Tómalas. Y llévalas hacia ti. Y ponlas en tu corazón. Y que entren hasta tu corazón. Se sintió electrizante, ¿verdad? Tu cuerpo vibra. Y ahora están en ti. Esparcelas por todo tu cuerpo para que tengan la vivencia. hasta tus pies y hasta arriba, hasta tu cabeza todo se expanden hacia las puntas de tus dedos, de los pies y de tus manos y también empiezas a vibrar en esos colores que les diste en dorado en rosa en violeta y en plata todo está en ti felicítate por este grandioso trabajo mental y emocional desde tu corazón que has hecho toda manifestación que hoy hayas hecho correctamente lo verás en tu mano es momento de regresar de tomar conciencia vas a despedirte de este lugar donde están los tesoros más queridos pero por alguna razón aún guardas quiero decirte que tú tienes la llave para accesar a estos tesoros personales siempre que lo desees pero esa llave se llama creencia se llama fe y eso es como debes de forjarla agradece el espacio y regresa a la puerta esta se cerrará y pondrás la llave y cerrarás puedes dársela alguno de tus guardianes personales o tus ángeles para que la puedan guardar por ti no vaya a ser que la pierdas y agradeceles el acompañamiento que tienen contigo ahora estás en este grandioso lugar con estas columnas prepárate para regresar nuevamente a la aquí y a la ahora y tomar conciencia de tu esencia de tu cuerpo a la cuenta de 10 vamos a ir regresando 1 respira y siente como el aire llena tus pulmones 2 con cada respiración llegas cada vez más hacia tu conciencia 3 si necesitas jalar tu cordón de plata para volver a meterte en ti está bien jálalo para que no regreses descuadrada o descuadrado jálalo para que llegue tu conciencia 4 5 ya sientes el cuerpo más vivo ya lo empiezas a sentir ¿verdad? 6 7 ya empieza un poco más el movimiento mueve el cuello 8 respira 9 y 10 estás de regreso aquí 15 de noviembre a la edad y tiempo perfecto para ti 8.47 de la noche bienvenida bienvenida puedes abrir tus ojos ¿qué tal? ay hasta los despertaste era para que terminara de despertar ¿cómo se sienten? a ver ojalá y pudieran volvernos a prender sus cámaras para que vamos a a recibir un par de mensajes aquí pero con la cámara abierta ok para acá nos dicen en el chat nos dice Perónica Fuente gracias por compartirnos siempre tanta sapiencia agradezco mucho estar en vivir vivo oigan ¿cómo se sintieron? a ver voy a poner aquí toda la pantalla completa con todos para los ¿quién quiere hablarnos? nada más levántenos la manita y le abrimos la cámara ¿quién? no se pelea nada más una ¿eh? a Pati Pati Trueva a ver le vamos a abrir aquí el el micro a ver Pati necesitas activar tu micrófono ya te mandé las listas bueno mientras alguien más si quiere levantarnos la mano para irlo programando que nos comparte su experiencia Angie Wat nos dice una delicia hermosa meditación dice Miriam gracias no puedes Pati a ver lo que lo que resolvemos el tema con Pati le voy a dar la mano digo le voy a dar abrir su micro a Eloisa para que nos comparta escuchamos Eloisa bueno pues la verdad fue algo bien especial este mis guardianes la verdad la primera vez que que llego a esa parte y pues sí todo ese almacén que tengo ahí pues ya creo que ya es tiempo de que tome conciencia más de de lo que tengo he recibido muchas cosas pero se me hizo maravilloso eh que bueno que bueno gracias gracias Eloisa muchas gracias a ver le voy a dar aquí a a Marta porque no podemos abrir el de Pati a ver Marta hola 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 este fíjate que en el transcurso de la meditación me resonó un nombre Beatriz no sé por qué no sé si algo quiera decirme o fue alguna vida que yo tuve pero este nombre de repente lo escuché así Beatriz no sé eso qué significará sentí mucha paz mande no 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 te escuchamos te escuchamos sí sentí mucha paz mucha tranquilidad este de hecho como mucha energía qué hermoso muy muy padre fíjate Marta que posiblemente así como lo como dijo Lupita esa puerta tiene tu nombre pero también todos los nombres que has sido quién has sido y qué sabes tú de otras vidas que haya sido Beatriz y que haya quedado algo pendiente para ti en esa vida llamada Beatriz que ahora lo puedes manifestar está padre no sí qué padre la verdad nunca me había pasado eso no de repente llegan cosas llegan llegan eventualmente imagenes wow sí muy bien gracias Martita gracias Martita otro significado puede ser además de lo que dijo Lilian que a través de Beatriz que a lo mejor todavía no la conoces te van a llegar regalos claro también puede ser y también puede ser que se haya manifestado tu guardián y sea el nombre de tu guardián exacto ah también también pues bienvenidos todos claro ya pudo abrir su micro Pati Pati ahora sí te escuchamos Pati muchas gracias pues mira yo sentí una experiencia padrísima bueno con Marvy ves que hicimos muchas meditaciones como un año ¿no Marvy? sí hicimos meditaciones sí esta en especial sentí como mucha salud la verdad porque he estado un poco ponchadita no sé qué pasó de luz morada y luego como amarilla y luego dorada y bueno tenía yo un vórtice ahí medio fuerte pero fue increíble estoy como relajada como en no sé yo me fui lejos 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 pero ya llegué ya estoy acá y estoy feliz gracias de verdad a todas por esta experiencia tan maravillosa lindas 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 gracias un beso a todas gracias 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 Pati oiga pues ya nada más estamos llegando al final del día de hoy nada más quiero compartirle lo siguiente vamos a tratar de de hacer más meditaciones con los temas que vamos a tener la próxima semana tenemos un tema bien interesante que nosotros vamos a decir es un tema sorpresa y déjenme leerles aquí rápidamente nada más lo que nos están poniendo en el chat dice Susy Prieto dice gracias fue algo súper intenso y grande sentí mucha energía en mi alrededor vi muchas cosas llegar y una inmensa felicidad muchas gracias Claudia muchas gracias mucha energía Vero Mercado dice sentí una gran energía muy positiva gracias Vero Sandra me encantó la meditación me gustaría volver a hacerla hay manera de tener la grabación mañana mañana en el chat de vivir vivo ponemos la liga para que si quieren volverla a ver pero métanse ya una vez que estén en el canal suscríbanse al canal y dile ya me oí como de como este youtuber ¿no? denle like a la campanita para que les avise cada vez que ponemos pero Mercado no es que no tengo ok yo estoy de acuerdo y vi tres guardianes Angie ah muy bien felicidades oigan pues yo nada más quiero despedirme y no sin antes pedirle a Lilian Marvy y Lupita como cada semana que nos den su mensaje final por favor y así me voy en orden como las tengo voy con Lilian primero muchas gracias pues grupo la capacidad de manifestación ahorita en estas épocas de portal abierto trae muchas posibilidades desde su mente y que pase a su corazón que haga esa congruencia correcta para que se pueda manifestar ese es el modo como se manifiesta hay que ponerle fe no pues se pongan a dudar de ay pues quiera Dios no te juro que si quiere quien tiene que querer eres tú ok gracias oigan perdón tantito antes de dar la palabra a Marvy y Lupita me dicen que que canal miren le estoy volviendo a poner el teléfono del chat de vivir vivo otra vez le voy a poner cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero siete siete ocho ocho siete manden mensaje para que los incluyamos en los grupos de vivir vivo y también les mandamos la liga del instagram en donde estamos publicando también algunas cosas y de los chats donde publicamos paul sabes que también Margarita mi tocaya quiere decir algo a ver vamos a abrirle vamos a abrirle acá no lo vi perdón déjenme buscar aquí está Margarita ya le pido que abra su micro a ver lista Margarita escuchamos bueno pues primeramente agradecer a divinidad a que los encontré a ustedes es la primera vez que yo participo con ustedes y agradezco que estén aquí conmigo y yo con ustedes porque no es casualidad y también me gustó mucho como 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 interpretan y como nos dan la meditación porque todo es de felicidad y de amor y de verdad eso es lo que nosotras esperamos y buscamos yo en mi persona es lo que busco y ustedes me reafirman mis pensamientos que diario tengo y para mí es una emoción haberlos conocido y haber estado en esta meditación muchas gracias a ti Margarita muchas gracias bienvenida siempre únete al chat de vivir vivo por acá me preguntaban que canal ya miren si lo buscan como en youtube como vivir vivo de repente salen otras cosas es mejor que que se metan directamente a la liga ya se suscriben y ya les llega cada semana los miércoles la repetición del programa para cuando no la puedan ver ok y ahí hay muchos temas anteriores ahí los pueden revisar y escuchar otros temas ahora sí voy con Marvy para despedirnos Marvy bueno pues muchísimas gracias por venir la verdad es que qué bonito es cuando unimos la razón con el corazón porque todo lo que viene del corazón florece y todo se nos da y se nos da manos llenas porque como dije todos los cambios son para mejorar y para nuestro mejor y mayor bien así es que pongámosle ese granito de acción a las cosas que queremos para que todo se pueda manifestar en nuestra vida muchísimas gracias y terminamos con Lupita muchas gracias a todos así como dijo Margarita no no es casualidad finalmente todos estamos compartiendo un nivel de conciencia al estar aquí y la tierra y la tierra nos llama a eso hoy la tierra nos necesita en conciencia en responsabilidad y en acción siempre filtrando a través del corazón que todas nuestras acciones lleven esas gotitas de amor que le pusimos a todo les agradezco el estar aquí obviamente entre más seamos pues más fuerza se logra compartan con sus amigos con sus familiares y aquí van a estar los que vibren en eso es algo perfecto les agradezco mucho y les mando un gran abrazo disfruten su noche gracias Lupita oigan y a mí no me queda más que decirles justamente eso lo que acaba de decir Lupita vamos a hacer que la comunidad crezca que generemos una energía colectiva no saben qué bonito qué energía tan padre se sintió al menos yo la sentí de esa manera y varios de aquí también pero entre más somos con la misma intención mejor nivel de vibración vamos a alcanzar nos vemos el próximo martes con un súper tema y también vamos a tener una medicación nos vemos descansen disfrutan y vamos a vivir vivos todos ok bonita noche bonita noche bye bye nos vemos chao oh 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 yeah no 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 no